Con la vigencia del Decreto Ejecutivo 707, en la que el presidente Guillermo Lazo autoriza el porte de armas de uso civil para defensa personal, surgen muchas dudas entre la ciudadanía hasta donde el uso de un arma de fuego puede considerarse defensa personal, y en medio de esto también el cuidado, por supuesto, de la salud mental. Para hablar justamente sobre esto, damos la bienvenida al neuropsicólogo José Riva de Neira, coordinador de la línea de ayuda del Instituto de Neurociencias de Guayaquil. Estimado José, muy buenos días. Le saluda Javier Méndez. Buenos días. Gracias por la invitación. Un gusto, José. Cuéntenos, ante todo, para que lo conozca la ciudadanía, ¿cómo es un examen psicológico para portar armas? ¿Cuál es ese perfil psicológico que debe cumplir una persona? Vale. El examen básicamente consta de una evaluación psicológica en donde se hacen pruebas psicométricas para ver si la persona está apta o no para el porte o tenencia de armas. Sin embargo, el perfil de una persona que está preparada o está en sus capacidades para portar o tener armas es totalmente diferente. Yo creo que ahí nos enfrentamos a un desafío bastante complejo porque los procesos por lo general apuntan a una única evaluación o a pocas evaluaciones en las cuales es bastante complicado determinar si la persona está lista o no o está apta o no para portar un arma. Yo creo que la evaluación del perfil psicológico es algo mucho más complejo que va más allá de una única sesión a la que nos enfrentamos hoy en día en el proceso. Realmente es preocupante. El Ministerio de Salud Pública todavía no tiene un protocolo para evaluar los perfiles de quienes aspiran a una autorización para la tenencia y porte de armas. Y en este sentido le digo que es absolutamente preocupante, José, porque ¿qué consecuencias puede tener precisamente el uso de armas en un ser humano, en una persona de bien? Informamos, observamos que ayer o en estos días hubo un asesinato, un acto de sicariato en la provincia de Santa Elena, dentro de una iglesia. Anoche se armó un caos absoluto en un centro comercial del norte de la ciudad. En un escenario en el que un ciudadano, insisto, una persona de bien, se siente amenazado o siente su vida amenazada, en este contexto es capaz de poder sacar el arma en defensa personal y manchar sus manos de sangre, sea inocente o no. ¿Qué consecuencias tiene entonces esto, José, en el ser humano? Bueno, ¿realmente es una sociedad que está preparada para usar un arma? No, de hecho, siempre que hay estas reformas de ley, siempre que hay estas nuevas disposiciones, algo que deberíamos pensar primero es si la comunidad está lista para recibir esta ley, si la comunidad está lista para la comunidad, las personas que lo confirman están listas o preparadas para asumir esto. Vivimos en una sociedad en donde, claro, aparte de estar a la defensiva día a día, el hecho de deportar un arma es algo que puede dar rienda suelta a que pasen otro tipo de catástrofes, otro tipo de situaciones caóticas. Para esto, no sé si hay el tiempo de contar una pequeña experiencia que tuve la semana pasada en un conversatorio, justo sobre este tema. Una persona me decía, si yo tengo un arma, yo tengo poder y yo la voy a usar para matarla. Entonces, claro, si yo fuera el evaluador de esta persona, basta que me diga eso para no darle el permiso. O sea, realmente hay algunas situaciones. Y muchos más, José, y muchos más que engañarán para poder también tener la opción de tener un arma en propiedad. Realmente, muertes accidentales, como la que se produjo en Santa Elena, porque hubo una víctima colateral, lamentablemente, ante el asesinato a un policía. Incidentes entre los miembros de la familia, violencia doméstica. Quien posee un arma, además, es legalmente responsable de su uso, pero en un estado fallido, con un sistema judicial corrupto. Además de ello, y por otro lado, la depresión, el alcoholismo y medicamentos, que no necesariamente está en una persona que se la pueda considerar trastornada psicológicamente. ¿Hacia dónde va este país en ese sentido, José? ¿La salud mental va a empeorar con esta situación? Sí. De hecho, ya venimos teniendo secuelas post-pandemia. Nuestra salud mental ya está afectada post-pandemia. Recién estamos comenzando a vivir en nuestra comunidad. ¿Cuáles son los efectos que ha dejado el COVID? Ya estamos tocados por la pandemia. Ya nos encontramos con personas que están siendo víctimas de cuadros ansiosos, de cuadros depresivos, de cuadros de estrés muy agudos. Tenemos cuadros también clínicos bastante marcados, que sin duda han alterado la conducta, la personalidad del ser humano. Y a eso es a lo que me refería, con pasar situaciones caóticas, porque todavía no nos recuperamos de una catástrofe mundial como la fue el COVID y estamos ahora siendo expuestos a una situación a la cual no estamos preparados, a la cual nuestra comunidad no está educada. Y obviamente van a haber secuelas mucho más graves en casa, porque ya hay muchísimos factores de riesgo, como bien lo mencionaba, como el alcoholismo, las pandillas a las que nuestros adolescentes o jóvenes están expuestos, estos grupos organizados, violencia y trafamiliar. Si ya de por sí la violencia es el pan nuestro de cada día, imagínense dándole un objeto, o dando mayor libertad a tener, a poseer un objeto, con el cual, si yo no tengo clara la definición, y más aún, que es con la experiencia que les contaba, yo le atribuyo un significado de poder a ese objeto, puedo hacer muy mal uso del mismo y puedo ocasionar situaciones mucho peores de las que ya hay. No puedo emperar las cosas, obviamente, y esto desencadenaría mayores casos de violencia, mayores muertes día a día, porque las personas no saben cómo usarlo. Una cosa es usarlo en defensa propia y otra cosa es usarlo para acabar por la vida de otros, asumiendo un rol, asumiendo un papel que no me corresponde. Entonces, esto es altamente polémico, es altamente debatible. Mi opinión no es la verdad absoluta en este sentido, pero sí invito a que de pronto nos preguntemos si realmente estamos preparados para esto. Ahora, el porte y tenencia de armas no es algo nuevo, esto ya ha habido. Yo creo que ahora se hizo más público, pero por lo mismo de que ahora se hizo más público este proceso, creo que habría que tomar mayor conciencia y mayor regulación por parte de las autoridades de que el proceso sea mucho más complejo, mucho más elaborado, de que no dependa de una única evaluación o de un par de evaluaciones, sino que sea de un proceso largo, extenso, de que pase por un proceso terapéutico a esa persona para ver realmente, no solo si está en las facultades, sino que haya problemas del fondo que esa persona haya podido resolver en ese proceso terapéutico y que no vaya a interferir, ¿verdad?, cuando tenga el arma en su poder. Entonces, bueno, sin duda alguna, esto es algo que nos va a costar tiempo, nos va a costar trabajo, creo que las instituciones públicas y privadas tienen que en este momento enfocarse en educar, educar a nuestra comunidad en todo aspecto, educar a nuestra comunidad en el sentido que se le puede dar al poder y sobre todo en otros temas relevantes que pueden detondarse por acceder a esta nueva... Bueno, a este nuevo sujeto, ¿no? Neuropsicólogo, buenos días. Yo, Condé García, la saludan esta mañana. La he escuchado muy atenta a su explicación, pero volviendo al tema de la evaluación de este examen psicológico o psiquiátrico que se le realizará a quienes decidan porque será una responsabilidad y quizás, pues, un compromiso principalmente, pues, para hacerlo de manera correcta. Pero, en sí, esta evaluación, ¿qué parámetros deben tener? O, si ya hay un examen de por medio, ¿ustedes tienen conocimiento bajo qué parámetros ellos están analizando? ¿Quiénes pueden o deben portar y tener armas? ¿Quiénes? Ok. Con parámetros asumo que se refiere a las pruebas que van del fondo, ¿verdad? Las pruebas, exactamente. Asumo que esos son parámetros. En este sentido, no solo, como lo dije, no solamente va a depender de una única sesión o un par de sesiones. Hay pruebas psicológicas, psicométricas, no proyectivas. Pruebas psicológicas, psicométricas para evaluar la personalidad. Las pruebas proyectivas, de pronto, pueden ser altamente manipulables hasta cierto punto, aunque las proyectivas también, pero las proyectivas tienen un plus, en este caso, que son parámetros de confiabilidad para ver si la persona está mintiendo, está alterando la prueba intencionalmente, porque todo eso se puede determinar. Aparte de las pruebas psicológicas, psicométricas que tienen que haber, podría también implementarse un número determinado de sesiones que la persona tiene que cumplir obligatoriamente y en este proceso, no solamente que sea individual, sino que también se incluya al grupo primario de apoyo, que es la familia, o a los miembros más importantes de este núcleo, además de una evaluación no solo psicológica, sino también psiquiátrica, y de los otros especialistas que de pronto intervenen en el proceso, dependiendo de la condición del usuario que está solicitando esto. Y no solamente tener esta primera evaluación inicial para sacar el permiso, sino que debería implementarse también un programa de seguimiento, monitoreo, en el que después de haber obtenido el permiso, que tengan que asistir a controles cada cierto tiempo, que estén en chequeo cada cierto tiempo, incluso para que puedan renovar este permiso. Justamente, revisando un poquito lo que hablaba usted con Javier Méndez, el tema de la salud mental, hay un dicho, a propósito del tema, dice, caras vemos enfermedades psiquiátricas, no sabemos. Hay personas que pueden fingir, ser personas muy coherentes, o quizás estar en buen estado de salud mental, pero muchas veces hay patologías de personalidad principalmente, incluso impulsividad y también el entorno en que la persona se desarrolla. Ahora, pues muchas veces hablamos de personas que tienen doble personalidad. ¿Esto también debería hacerse una evaluación muy a fondo de estas personas que sufren este tipo de patologías mentales? Por supuesto, de hecho, justamente para esto son estos programas de monitoreo o seguimiento, que esto no sea una limitante para estas personas, siempre y cuando estén en control, siempre y cuando tengan su tratamiento, sean disciplinados en su tratamiento farmacológico, en el caso de que lo estén teniendo como algún psiquiatra, lo importante es el control, lo importante es que asistan a sesiones de monitoreo para ver si todo está en orden. Y si es que hubiera algo que los especialistas, porque esto también tiene que ser una decisión entre especialistas, no uno solo, porque cuando es uno solo, diría yo que hay más posibilidades de darle rienda a cualquier acto de corrupción, de que pueda haber algo que viola ese sistema y que se emita un certificado, cuando depende de un solo especialista, pero cuando hay un equipo de especialistas diferente, cuando es un equipo de especialistas del que decide si esa persona puede o no puede, acceder a algo, es diferente. Y más aún, cuando hay una patología, aquí cuando hay una psicopatología, cuando hay una enfermedad mental de por medio, debe ser responsabilidad y debe ser decisión de un equipo de profesionales determinar si esa persona está lista, no de un solo profesional, que ese informe no lleve una única firma, sino que lleve la firma de varios profesionales especialistas en el tiempo. Gracias. De hecho, hay en los manuales diagnósticos, porque no me dio lo primero que dijo de que uno puede simular enfermedades, hay un código en los manuales diagnósticos que se llama simulación, que es atribuido justamente a estas personas que fingen enfermedades. Entonces, por la misma razón de que es a cierto punto fácil fingir una psicopatología, así mismo es fácil fingir estabilidad emocional. Yo puedo decir, bueno, estoy bien, no pasa nada, mi apariencia, mi semblante, todo dice que está bien, pero por dentro, ¿verdad? Muchas veces son hasta depresivos. Gracias al neuropsicólogo José Riva de Neira, quien es coordinador de la línea de ayuda del Instituto de Neurociencias de Guayaquil por habernos acompañado. Gracias.